¡Ah! 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 ¡Tiene un aquí muy poderoso! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Vas muy bien! ¡Estás superándolo! ¡De verdad, papá! ¡Estás superando la fuerza de un super saiyajin! ¡Sigue así! ¡Sigue, sigue! ¡Espera, Gohan! ¡Todavía puedo volverme más fuerte! ¿Oh? ¡Gravioso! ¡Lo lograste! ¡Vine a su poder sorprendente! ¡Qué felicito, papá! ¡Así nadie podrá ganarte! ¡Y si quieres ser monstruo, te lo aseguro!